General Motors pagará una multa récord, el equivalente a 25 millones y medio de euros, al Departamento de Transporte estadounidense por su retraso en la llamada revisión de más de 2,6 millones de automóviles con un defecto en el sistema de ignición que ha causado más de una docena de muertos. Lo que no podemos tolerar y nunca aceptaremos es una persona o compañía que, conociendo el peligro, no diga nada. Literalmente, el silencio mata. Desde noviembre de 2009, General Motors ha estado recibiendo información sobre los problemas defectuosos ligados al sistema que activa los airbags. Han apilado la información y no han dicho absolutamente nada. Como parte del acuerdo de este viernes, General Motors se compromete a hacer cambios internos significativos en seguridad y a reemplazar cuanto antes las piezas defectuosas.